Ya se acabaron todas las buenas partes Y ahora que estoy afuera, quiero llorar Ni años más, hasta que no vence el mar Ni años más, hasta que no vence el mar Espero que nadie haya salido lastimado demasiado Espero que nadie haya salido lastimado demasiado Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente Me desanimo fácilmente No la viste patear la pelota con los zapatos nuevos Solo para festejar Si durarlo es mejor Porque arde Y al ver cómo te vas Subiendo la escalera Cuando aplauden el final Quisiera que estuvieras por completo Pensando en todo esto Y nada más Y nada más No, 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 no es igual No es igual preguntarte No, no, no No, 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 no es igual No, 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 no Lobo suelto, lobo sin callar Lobo suelto, lobo sin callar Porque su lugar es cualquier otro Porque nunca está en su lugar Las moras de la cuadra Sus zapatos te miran Y al final de la pelea Que su padre le mostró Un papel perdido en el último rincón Alcanzando conclusiones Que no floten sin acción Repitiendo operaciones Con la esfuerza en la ecuación Un testigo incondiciona la sublime reacción De la niebla conocida ante la cooperación Que se recorta solamente Contra el continuo poderoso relator Que los días que vienen y se van Tiempo paranormal 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 Gracias por ver el video.